Quesadillas o taquitos, solo sé que te las recomiendo, quedan espectacular. Bienvenidos querida familia, espero se encuentren muy bien, Dios los bendiga y como lo prometí de deuda, les comparto la receta que hicimos con las tortillas que ya tenemos en el video anterior así que yo espero que se lo vean y vean el resultado final. Muchas gracias y comencemos con la preparación. Para esta preparación estaremos utilizando 4 rodajas de piña vamos a retirar el corazón que trae la piña y vamos a continuar picando en cuadritos lo más pequeños posible como están viendo allí en la imagen. Ya picada la piña estaremos picando también 8 tajadas de jamón lo vamos a hacer de igual manera en cuadritos igual como hicimos con la piña picado el jamón, vamos a coger acá en un sartén estaremos agregando la piña, vamos a calarla agregaremos una cucharada de azúcar vamos a revolver vamos a tapar y como les digo vamos a dejar calar la piña aproximadamente unos 10-15 minutos allí lo que hicimos fue tapar para que con el vapor la piña se ayudara digamos a cocinar por otro lado en el mismo sartén estaremos agregando aceite al gusto vamos a agregar el jamón vamos a sofreírlo también por unos 5 minutos una vez hayamos sofrito el jamón vamos a agregar la piña, vamos a revolver muy bien para que se incorporen muy bien los sabores y nos quede entre dulce y salado allí ya tenemos listo el jamón y la piña por otro lado vamos a colocar a calentar un sartén vamos a colocar la tortilla colocaremos una rodaja de queso o tajada de queso colocaremos ya la preparación de la piña y el jamón encima del queso y la tortilla y acá lo que vamos a hacer es a doblar para que nos quede digamos un rollito ahí nos vamos a quemar un poco pero debemos hacerlo ustedes saben que en la cocina el que no se quema no aprende entonces miren aquí ya quedó listo el rollito con la tortilla quedó súper acá vamos a hacer otro paso y este lo vamos a hacer diferente vamos a hacer digamos tipo una quesadilla lo vamos a doblar digamos a la mitad y listo miren así es como ya se ve acá ya les presento uno acá este lo hicimos en frío y pues acá ya lo vamos a llevar a calentar acá ya vamos a voltear y a darle un poco más para que se doren y listo miren miren qué belleza de tortillas de quesadillas como ustedes lo deseen llamar pero yo solo sé que quedaron muy deliciosas y se las recomiendo miren acá ya les presento ya servimos y se ve mucho mejor ya acá en el plato vamos a partir y vamos a darnos cuenta cómo se ve por dentro y acá les presento y miren qué delicia de preparación muy económica y sencilla muchas gracias bendiciones y nos vemos en una próxima receta